Tengo que ver la casa de Olin, ya. Vale, vale, vamos. Hay mucha gente y todos hablan al vez. ¿Cómo se puede pensar? Yo no pienso, solo bebo. Mira, mira, no te costará nada. Esa chica es un animal. Parece que últimamente dejan entrar a cualquiera en la ciudad. Mira estos productos. Eso debe de ser la aguja. Es enorme. ¿Por qué no se esconderá Abad en el palacio? ¿Por qué no se esconderá Abad en el palacio? ¿Por qué no se esconderá Abad en el palacio? ¿A asediar la ciudadela? ¡Sangre por sangre! ¡Venganza por Ersa! ¿Hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio? ¿Por qué perdona año tras año a los que esclavizaron, torturaron y masacraron? Eren, deberías clamar venganza. Tu hermana asesinada. ¿No quieres venganza? Una palabra más, escoria, despreciable. Y te meteré en una celda yo mismo. ¡Fuera de aquí! ¡O te echaré a patadas en el culo! ¿Qué quería decir sobre la muerte de Ersa? Ahora no. Vale, ¿cómo vamos a entrar? Ah, ha sido... sutil. Aquí estamos. Intenta no romper nada. Eh, aparte de la puerta. Todo esto, para uno solo. Compensa tener contactos en la corte del rey Sol. Parece un retrato de la familia de Olin. Parece un retrato de la familia de Olin. ¡Ah! Esta esquina de la alfombra está deshilachada. Y el suelo está desgastado. Veamos qué hay debajo. ¿Cómo ha llegado eso ahí? La pregunta es, ¿cómo vamos a atravesarlo? Sin llave, imposible. Es una escotilla fabricada por los Oseram. Nada lo atravesará. Ya lo veremos. ¿Es una escota? ¿Sí? 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 Parece grande y pesada Podría hacer mucho daño Vamos a darle un empujoncito Es que no te dije que no rompieras nada Vamos a darle un empujoncito Parece que tenía un diario ¿Olin? Sé que sabía leer contratos, pero no lo tenía por un poeta No hay duda Olin sabía que me buscaban Un mapa Los glifos son sitios que ha visitado Sirve y vivirán Desobedece Y les abriré la garganta Y dejaré que sus cuerpos se pudran Bajo el sol Ellos secuestraron a su mujer y a su hijo ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los asesinos Debió obedecer para que no los mataran Aquí está la prueba Lee la última página Cuenta el encuentro conmigo Y la orden de matarme Se hacía llamar a amigo Ese tramposo traicionero ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves ¿Cómo lo haces? El foco Revela lo invisible ¿Y el foco de Olin es igual? El dispositivo es igual, pero... De alguna forma Olin y los asesinos Pueden comunicarse entre ellos Con sus focos a grandes distancias Y también ver lo que muestran Los otros focos Como ver a través de los ojos de otro ¿Así es como te vieron los asesinos? ¿A través de Olin? Sí, o al menos eso parece El foco Y... El dispositivo Y también... Así es como te... Sí, o al menos... Ahora que sé Dónde encontrar a Olin Debería irme ¿Sin ayuda? Yo me ocuparé Voy más rápido, sola Espera Si el dispositivo Puede mostrar lo invisible Déjame ir, Erend Solo quiero que me ayudes, Aloy Debo saber quién mató a Ersa No solo el ejército De los Karyas sombríos Eso ya lo sé Sino los soldados Que lo hicieron Lamento lo de tu hermana Pero esa es tu guerra No la mía No actúes como si no fuera personal Viniste a cazar A las personas Que casi te matan Y que masacraron A tu gente ¿Por qué tú debes Tener justicia Y yo no? Mira Iré al paso Del risco rojo Donde encontraron El cuerpo de Ersa Y te esperaré allí Solo necesito Tu foco Unos minutos No me hagas suplicar ¿El paso Del risco rojo? Veré Que puedo hacer Que puedo hacer O Guiné No te habrá Que decir Debo decir Que puedo hacer Me heves No me sé Perdona No me heves Debo decir Letfur Este sitio. Huele distinto de cualquier cosa que haya olido antes. ¿Es algún tipo de especia? Los malditos Soseram siempre meten cizaño. Mis ojos están abiertos. Oye, ¿me ayudas? ¿Puedes escucharme un momento? Eres la comidilla de la vanguardia. La Nora que rastrea criminales con su segunda visión. Si pudieras usarla y ayudarme, un ladrón entró en casa y cogió la espada de mi hermano. ¿Por qué alguien robaría la espada? No tiene precio. Se forjó a partir del bruñido cuerno de un cuernilanza y se incrustó con finura con piedras tachonadas. Vale, lo pillo. Perdona, ni siquiera eso es lo importante. El duodécimo rey Sol se la dio a mi hermano por su servicio en el ejército. Él murió en combate durante la liberación. Así que se la guardaba mi sobrino, que encayó en ocaso con los garyas sombríos. Veré qué puedo hacer con el ladrón. Habla con mi administrador. Él vio escapar al ladrón. Escucha, solo me interesa recuperar la espada. Meridian y mi propia familia están hartos de tanta lucha. Si la recupero, el resto da igual. No hacen falta represalias. ¿Sabes ya algo de mi historia? Aún no. ¿Cómo acabó? Casi todo el clero antiguo apoyó al rey Sol Loco cuando éste cayó. O sea, como guardia de honor de los sacerdotes, mi sobrino tuvo que irse con ellos. Mi hermano no está y mi sobrino es mi heredero. Así que esa espada le pertenece. Después de todo lo que ha pasado, no podré mirarle a la cara si no la recupero. Cuéntame lo del robo. Fue algo descarado y profesional. Se llevaron la espada, mi posesión más preciada. El ladrón se fue por la ventana y asustó a mi administrador. Si no, se habría escapado sin dejar rastro. Veré qué puedo hacer con... ¿Viste al ladrón escapando? Me quedé pegado a la pared. No esperaba que nadie fuera a escurrirse por la ventana. Pasó corriendo, vestido de gris y con la espada. No vi nada más. Por el sol casi se me sale el corazón. Perdón. ¿Qué pasa? 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 Muy bien. ¿De qué querías hablar? Eres una forastera, así que bien. Pero una Nora, así que quizá mal. ¿Temes las ruinas de los antiguos como muchos de tu tribu? No, pero algunas pueden ser peligrosas. Entonces quizá hayas visto lo que busco. En tus viajes has encontrado unas extrañas vasijas adornadas con símbolos de los antiguos. Consisten en un cilindro hueco con un asa circular en ambos extremos. Si me traes esas vasijas en juegos de cuatro, comerciaré encantado con lo que tenga. Sí, sí, acabemos. Tengo cosas que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te dejaré que sigas con la caza. Adéntrate en las ruinas. ¿Qué ven mis cansados ojos? Una cazadora, al parecer. Ven, hablemos un momento. Ven, hablemos un momento. Parece que el ladrón escapó, pero sin la espada. Tal vez se deshizo de ella. Aquí, por ejemplo. ¿Qué? ¡No! Yo no tengo nada que ver. Lo veremos cuando la guardia registre tu puesto e interrogue a tus clientes. Vale, espera. Es algo más complicado. Tienes fama de ser una luz brillante en la oscuridad, así que... Sé que lo entenderás. Tienes razón. La espada pasó por mis manos y yo se la di a otras personas. Van a venderla, pero no con ánimo de lucro. Las esquirlas son para los necesitados. ¿Y esperas que me crea eso? Puedo demostrarlo. Ve con mis amigos al molino de la aldea inferior. Te lo explicarán todo. Si no te convencen, vuelve con los guardias. No saldré de aquí. Y aunque te fueras, te encontraría. Pero vale. Iré al molino de agua. Vale. Entonces habrá que ir al molino de agua para averiguar qué sucede. Forastera. 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 Me gustaría poder compartir un trago con él. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sígueme. ¿Por qué vendría Ersa hasta aquí? Yo lo sé. No tienes entero. ¿Esto es territorio Karja sombrío? No. Quebrantaron el alto el fuego en cuanto pisaron la fisura. No queda nada. Aquí fue donde se produjo la emboscada. Nuestros soldados han peinado el lugar, pero igual ese sofisticado artefacto tuyo halle pistas. No es la sangre que se acumularía alrededor de un cuerpo. Hay flechas por ahí. Parecen haber arrastrado algo. ¿Alguien trajo un cadáver aquí? ¿Qué ves ahí? Esta mancha forma una línea. Como si la sangre goteara de algún sitio. Como de un carro. ¿Ves? Huellas. Alguien trajo los cuerpos aquí en un carro y los dispersó por el campo. Espera. ¿Dices que a esta gente la mataron en otra parte? ¿Por qué harían eso los Karja sombríos? Ahora mismo no podría decir que los Karja sombríos sean los responsables. Por supuesto que lo son. Bueno, sigamos las huellas a ver qué hay. Son de mi tribu, los Soseram. ¿Así es como tu gente se saluda entre ellos? ¿Se avecinen? Sí, problema. Convoca la salvaguardia para esto. ¡Así es como tu gente se saluda entre ellos! Creo que llama a las máquinas. Prepárate. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Calma, calma. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!